Hola, hola, ¿cómo están? Excelente comienzo de semana para todos y todas quienes están por ahí, quienes nos están mirando también. Les cuento que estoy en Sala Lazaroff aquí en 8 de octubre y Beloni, en el intercambiador Beloni, porque este viernes 22 a las 22 horas toca la banda de rock Gualicho. Es un toque muy especial en el que van a despedir a su bajista y fundador, Frank, quien está aquí conmigo, junto con Emiliano Olivera. Bueno, Frank, Mintegui y Emiliano Olivera, que son de Gualicho. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, muy contento, la verdad, por esta fecha en la sala, que hace creo que ya un año que hemos querido tocar en esta linda sala y, bueno, se dio la oportunidad en este momento, bueno, despidiendo a fundador de la banda, Frank, una serie de shows que vamos a realizar de acá a fin de año, bueno, con esta conmemoración. Muy bien. Bueno, una banda que arrancó en 2018, ¿verdad? ¿Qué resumen me pueden hacer de este tiempo de tocar juntos, sobre todo vos, Frank? ¿Cómo andás, Borera? Bueno, muy contento, en realidad, en parte, por, bueno, estos años, cinco años hermosos. Nosotros arrancamos en el 2018. Bueno, fue un poco la idea hacer este proyecto, un proyecto que siempre había tenido ganas de armar. Y, bueno, enseguida nos conocimos con EMI. Y la verdad que fueron cinco años hermosos, porque pudimos plasmar en estos cinco años todo aquello que sentíamos poder hacer, poder darle vida. En mi caso, bueno, yo soy bajista. Entonces, se me hace más difícil poder por ahí componer una letra y darle vida, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el amigo que ha hecho un poco ese trabajo fino de poder darle vida a esas cosas también, que para mí fue como poder completar algo que no había podido hacerlo hasta ahora. Entonces, hemos vivido cosas muy lindas, la verdad. Y estamos contentos, porque, bueno, el modo que teníamos de culminar esto, mi decisión de, bueno, de alejarme de las tablas, pero poder hacerlo un buen modo, ¿no? Compartirlo con la gente, tanto con EMI como con Gino. Tenemos una amistad muy linda. Y, bueno, y hacer un modo distinto a lo que generalmente se hace, ¿no? Que es, bueno, uno se va de la banda y se desaparece, ¿no? Acá no es así. Es un poco agradecerle al público con los acompañados de cinco años. Y, bueno, también dejar paso abierto a lo que se viene, ¿no? Que es muy bueno. Y si bien no voy a formar parte de ese proyecto, sí voy a estar acompañado de los de otro lado, ¿no? Qué lindo, qué lindo poder hablar así de este grupo con el que compartiste bastante tiempo. Y hablando sobre la propuesta de Gualicho, para quienes por ahí no lo conocen, ¿qué influencias tiene este rock que ustedes tocan? ¿Cómo lo describirían? Bueno, como bien decía Frank, Gualicho es un power trio. Ya de por sí, todo fue bastante trabajoso pensar en, bueno, tener una sola guitarra, un voz, bajo y batería, en donde cada instrumento tenga su lugar, su espacio, donde se pueda mostrar y realmente después generar ese ensamble como banda de, bueno, de proyectar nuestra música. No somos una banda de tener muchas influencias. Si bien todos nos gustan diferentes estilos, todos venimos de proyectos de estilo de rock pesado, de metal o, bueno, de determinadas influencias como Gino, que trabaja de la música y, bueno, tiene diferentes proyectos. Pero vimos como Gualicho la oportunidad de poder ser nosotros mismos y poderlo plasmar en el instrumento. Creo que es un poco la esencia de lo que es la banda. Bueno, Frank se va, pero ¿tienen alguna visión de cómo va a seguir todo? Sí, tenemos. No se lo contamos a Frank todavía, no, mentira. Bueno, ya estamos en vista de bajistas. Tenemos algunas comunicaciones, charlas. También es como entrar a alguien en la familia, ¿no? Porque creo que lo primordial antes de tener un músico es tener un buen núcleo humano y, bueno, ya estamos proyectando con Gino, en paralelo a Frank, nuevas canciones que van a salir seguramente el año que viene. Y a su vez tenemos trabajos antes que Frank se vaya de sacar de estudio. Hay muchas cosas para hacer. Hablando de este viernes, ¿qué me pueden adelantar? ¿De qué va a estar pasando? Bueno, es una presentación física de lo que fue su EP Red, ¿verdad? Sí, este fin de semana vamos a estar tocando con Perfectos Conocidos, que va a estar en el show. Y, bueno, la propuesta que tiene Gualicho en sí es, siempre fue una propuesta muy familiar, ¿no? O sea, nosotros lo que apuntamos es a un tipo de rock en el que pueda disfrutarse con toda la familia, no solamente para un grupo de personas determinadas. Así que están todos invitados, ¿no? Papá, mamá, abuelo, nene, bebé, todos juntos que vengan a participar del evento. Y, bueno, vamos a estar pasando por, bueno, nuestro último EP que se llama Red, que justamente estos días sale de forma física, presentando material del disco que ya está para salir también antes de noviembre. Y, bueno, presentando aquellos temas también que nos acompañan desde el inicio, ¿no? Va a ser un toque bastante compacto en cuanto a todo lo que le vamos a meter dentro de él, ¿no? Muy bien. Chicos, para ir cerrando la nota, ¿cómo podemos adquirir las entradas? Bueno, las entradas las pueden conseguir por Ticantel o pueden entrar en nuestro perfil de Instagram o al hecho oficial todos juntos. Dejamos hacer una pequeña declaración que es a las 21 horas, porque si vienen a las 22 van a ver el show de Igualicho y no el de Perfectos Desconocidos. Así que a las 21 horas puntual arranca Perfectos Desconocidos. Valen 250 pesos las entradas. Quisimos ponerle un precio accesible para todo público. O sea que niños, grandes, abuelos, que vengan porque van a ver dos terribles bandas de rock uruguayo, dos power trio también, de la casualidad. Y nada, más que invitados a celebrar la despedida, Frank. Muy bien. Chicos, muchas gracias por estos minutos. Éxitos para el viernes. Que tengas, bueno, una muy linda noche, última noche con Igualicho. Y bueno, que ustedes sigan con todo también con la banda. Invitamos a la gente a que venga el viernes 22, a las 21 horas, como dijeron. Aquí a Sara Lazaroff en 8 de octubre y Beloni. Y bueno, desde aquí podemos volver con ustedes. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien. Saludos a ustedes. Muchas gracias, more. Mandá besos.